Y ahí le va su corrido mi amigo Tobias Bonito es el Valle Teco, muy bonita esa región Muy buenos amigos tengo, gente de buen corazón Tobias Félix me presento, de San Andrés a Flazoy Cerveza, mezcal o vino, tráiganse para brindar Con mi padre don Asiano, mi hermanos voy a tomar Pa' cantar este corrido, la picosa va a tocar Me gusta escuchar la banda, siempre a mi gente ayudar Persiguiendo yo mis sueños, me he logrado levantar Hoy con mis hijos queridos, la vida voy a gozar Con mucho cariño para la familia Félix Chávez Hasta San Andrés Sautla, Guajaca, paisano Soy como nube en el viento, que de un lado al otro va Me gustan los caripeos, y en bailes me encontrarán Siempre disfruto el momento, pues vida hay una no más Por las calles de mi pueblo, quiero salir a pasear Mi esposa que tanto quiero, del brazo voy a llevar Si me dan ganas de un trago, permiso ella me dará Guajaca, mi hermoso estado, San Andrés mi patrón De Sautla, pasen exactos, soy feliz de corazón Doña Chinita y Don Chano, a mis viejos quiero yo Mi mano pa' los amigos, por donde quiera que voy Y si salen enemigos, tampoco me rajo yo A las mujeres bonitas, mi aprecio y admiración Mis paisanos oaxaqueños, que en tierras gringas están A esa gente mis respetos, trabajando sin parar Yo soy su amigo sincero, y en Sautla me encontrarán Ya me voy pero contento, el corrido va a acabar Lo grito a los cuatro vientos, soy guajaqueño caray Lo mismo me tomo un whisky, o brito con buen mezcal